Aunque no se tiene un estudio que así lo determine, el Festival Luces del Valle es una vitrina importante en la activación económica en Pérez Celedón. Las diferentes actividades hacen que muchas familias participen de lo programado. Esas familias no son solo del cantón, sino diferentes partes del país, que vienen a disfrutar de todo lo agendado. Inician el domingo 1 de diciembre con la iluminación del árbol y la noche navideña. El viernes 6 será el tope nocturno y el sábado 7 de diciembre el desfile de luces. El sábado 14 la carrera atlética y se cierra con el quédese en Pérez Celedón el 28 de diciembre. Cada una de esas actividades genera muchos que buscan negocios, por ejemplo, para comer y hasta hoteles para quedarse, por ejemplo. Una de las actividades que más personas recibe es el desfile de luces. Dar un número sería un poco irresponsable de parte nuestra porque en realidad no se ha hecho un estudio o algún cálculo en esa línea. Si somos conscientes del impacto que genera esas actividades a todo el comercio en general, nosotros, por ejemplo, para comentarte algo, ahorita estábamos buscando algunos alojamientos para una de las delegaciones que nos acompañan y prácticamente los hoteles no tienen espacio ya para ese día. Entonces es tal vez algún indicio de lo que nos provoca el festival o el impacto que provoca en cada uno de los comerciantes de acá del centro. Hablamos de sodas, hablamos de restaurantes, hablamos de tiendas. Si el día del desfile, por ejemplo, cuando ya nosotros salimos, vamos a algún lado a comer o lo que sea, está lleno, el impacto es mucho. Y al final es lo que nosotros como comisión buscamos. Precisen que es mucho el trabajo que se hace. El festival o las actividades del festival se pueden analizar desde diferentes puntos de vista. Si nosotros pensamos, ok, en la parte social, en darle un espectáculo de calidad o darle actividades de calidad a cada uno de los habitantes de Pérez Celedón, otras zonas que nos visitan, es un punto resaltable. El tema de la economía del cantón, el tema también de posicionarnos a nosotros como Pérez Celedón en este tipo de actividades y como lo hemos venido haciendo, que todas las bandas externas esperan el desfile y la invitación de parte nuestra. Entonces, creo que es un trabajo de resaltar en la comisión organizadora, los funcionarios que nos... Bueno, ahorita estamos acá, los siete miembros de la comisión que hacen un trabajo, o hacemos un trabajo desde inicio de año en el tema de logística y demás, pero también detrás de nosotros hay mucha gente que colabora. El tema de limpieza de vías, el tema de recolección de basura, el tema de... Bueno, lo mencionaba Don Graro, el tema de seguridad y todo ese tipo de detalles al final terminan en conjunto, haciendo lo que hacemos ahorita, que es una actividad consolidada y que genera un impacto muy positivo en cada uno de los habitantes de acá del cantón. Por lo que el festival, una actividad de entretenimiento, también genera movimiento en los negocios del cantón.